Hola que tal, saludos, maqueta del diafragma abdominal, materiales, lápices de color y dos hojas color rojo. En las hojas vamos a imprimir las plantillas del diafragma, son dos plantillas, cada uno con la mitad del diafragma, y los pilares izquierdo y derecho. Les dejo las plantillas en la descripción del video para que las descarguen e impriman en hojas bond tamaño carta, color rojo. Pintar y recortar Con color blanco pintamos el centro tendinoso de la plantilla 1 Pintamos las orillas de la figura diafragmática Pintamos la parte inferior del pilar izquierdo Y pintamos el costado inferior de la fibra del pilar derecho Y repetimos con la plantilla 2 Recortamos todas las piezas Tenemos cápsula derecha del diafragma Pilar derecho Fibra del pilar derecho Cápsula izquierda del diafragma Cápsula izquierda del diafragma Pilar izquierdo Y soporte de los pilares Hacemos cortes en las pestañas pequeñas Y en las grandes De las dos cápsulas del diafragma De la cápsula derecha Recortamos el círculo grande Es el foramen por donde pasa la vena cava Armado Colocamos pegamento en el rectángulo punteado de la cápsula izquierda Encima pegamos la cápsula derecha Y alineamos Recortamos el óvalo Es el orificio por donde pasa el esófago Llamado Hiato esofágico Ahora Recortamos el círculo pequeño Es el orificio por donde pasa la aorta Llamado Hiato aórtico Doblamos las pestañas frontales Hacia abajo Las pestañas laterales Tienen marcadas escuadras Pegamento en la primera escuadra Y unimos la primera pestaña Siguiendo la línea inclinada Así como esta continuamos con cada una de las pestañas De ambos costados Estas dos cápsulas de fibras musculares Están unidas por el centro tendinoso Dándole forma de bóveda Pegamento en la pestaña punteada Hacemos cortes verticales Hacemos cortes verticales en la línea de la parte superior Y doblamos hacia afuera Son pestañas Por estas pestañas Boca abajo el diafragma Pegamos el soporte de los pilares Al hiato aórtico Que la abertura quede hacia el frente En vertical Pegamos el pilar derecho El costado derecho del soporte Ahora pegamos el pilar izquierdo Al costado izquierdo del soporte Este pilar es más corto La curva de la fibra del pilar derecho La pegamos alrededor del hiato esofágico Que la punta quede hacia el pilar derecho Y lo pegamos a este Las puntas pintadas de blanco Se llaman fibras lumbares Este es el diafragma Es un músculo plano y arqueado En forma de bóveda Al centro de este Se encuentra un tejido tendinoso Llamado centro frénico Tiene tres orificios Por los cuales pasa la vena cava La aorta Y el esófago Se ubica en la caja torácica Y sirve como pared divisoria Entre los órganos torácicos Y los órganos abdominales Este músculo Es el encargado de realizar La respiración diafragmática Moviéndose de arriba a abajo Ensanchando y contrayendo el tórax Al bajar mantiene una apertura plana Presionando al hígado Y provocando que este suelte Con mayor fluidez Sangre En nuestra maqueta de la caja torácica Acomodamos el diafragma Pasamos la vena cava Por su foramen Y la aorta Por su hiato La orilla de los costados La pegamos a la costilla 10 Y debajo La punta de las costillas 11 y 12 El pilar derecho lo pegamos al costado de la vértebra lumbar 2 Y el pilar izquierdo al frente de la lumbar 1 Doblamos la pestaña del esternón hacia arriba Y la pegamos a este por dentro Así terminamos de armar el diafragma abdominal En el próximo video continuaremos con la aorta y la vena cava Bueno espero les guste Compártanlo, comenten, suscríbanse, regalenme un like Y hasta el próximo tutorial Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!